usted cree que para un monstruo de esa de esa capacidad usted cree que el peso de nadie le va a ser así es lo mismo cree usted que le va a ser así y si a ese monstruo no le hace nada usted cree que a este pedazo de monstruo usted cree que el peso suyo con el de la vez y que en una gran humillada que le dio usted cree que esa gran humillada le como diego en ese carrito papá y estaba a cero kilómetros para nosotros como la ocupamos para hacer la alejandra y el seco está de mal el seco hasta le quebró la cosa de esa que es de aquí de esta cosa de aquí y hay una buena cabal pero pero bien algo que era una moto no para velocidad ni para desarrollarla bien a las motos pero con subir una persona no 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 yo igual yo estaba yo estaba prácticamente cegado por la mala influencia y no te deseo más pero pensar cuando cuando agarré esta animada por que dios te permite tener algo grande no significa que vos te vayas a creer muy grande mira bolito a las cabales ese carrito ese carrito el rojito hijo desde el primer día que vino ese carrito acá y eso no es de marca es un carrito chino papá es un carrito chino y mire que no que no está capacitada para nada persona la moto de esa montañesa está nueva y es el sube en tres ya mire cuál la montañesa vamos así la silla de carrito rojo vean pedra cuando andamos entusiasmo al día que sentamos al carrito y hasta lo esperamos para qué todos los días subir a todos los días pero no iba a usted espero van otro yo vaya a estar carrito aquí se le ha negado que me diga el carrito pregúntale a alguien se ha dicho préstame el carrito lo voy a ir a este bichito cuando fuimos trabajando le digo yo dale llévatelo vos y me dice nunca más esto si no me dice que te lo llevé estoy diciéndole y me he movido no estaba en movimiento me moviste pasar le digo sólo así lo agarró me ha dicho no puede bajar a la hora y arriba en el carrito a la lara a la mexicana imagínense 300 libros de la mexicana mire papá y aquí a pesar de que las cosas no son ni de nada el carrito que de la noche fuimos a la mexicana y se vino a este lado y dijo vaya quién se lo quiere llevar dijo y yo me lo traje y el carrito lo maneja el polo maneja hasta el bichito enano pero 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 igual si alguien me dice a mí que le presto el carrito yo no a nadie le he dicho que no a nadie se acuerda de que usted se venía que va a darle ahorita y ya abrió la puerta y se salió que así yo a dormir y él manejando pero mira ahora si no lo dejo dormido más cuando yo me dejo el micro ah no es a veces no ahí si definitivamente si 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 la mano influencia prácticamente le está envenenando la cabeza así que está repetido a veces a veces vaya a poder decir vos que como dijiste va que otra de estas no te va a llegar así de fácil o sea como te digo enano esto es una bendición para o sea pudiste poner una mínima parte o pero la mayoría parte la hizo tú sencilla así que es una bendición entonces aquel día como le diste lo siendo la de muchachos y te quiere compartir la bendición yo creo que eso te refería también en parte quiero compartir la bendición que me ha llegado en estos últimos días y le diste 100 dólares esto es una bendición para porque no compartirlo con tus compañeros aquí como dios la marcelé compañero de trabajo pues o sea que nadie te va a decir papá porque en realidad yo ni loco te agarro esta moto o sea la lagarto nunca ni quiera ni quiera se le ha tocado pues entonces la mayoría de aquí no te va a decir si acaso te dice va a ser la joan no no creo que ni la joana tiene la moto rojita y para que va a la otra solo era una pregunta si un fabricante si te va la recomendación de los fabricantes hijo traiga traiga trae a quien viene con el carito rojo a lástima vaya si usted mire trae un montón de calcamonías ahí mire un montón de calcamonías y todas son indicaciones del fabricante todita ahora yo antes estaba cegado también por qué porque porque yo antes cuando comproba un teléfono yo el teléfono de la mitad y tenía que gastar todo y después esperaba 12 horas 12 horas ese ejemplo que está poniendo a los quemas claro vaya chivo y allí allí vamos allí vamos a la recomendación del fabricante no significa que la pausa te van a dejar de funcionar o te va a funcionar igual la mayoría de los que están acá cuando agarramos un teléfono le zampamos el chip empezamos a configurarlo empezamos a poner la cuenta el wifi y todo y después cuando ya medio te va descargando le conectamos una de las recomendaciones de los fabricantes los teléfonos es no usar el teléfono mientras lo estás cargando cuántas veces lo ha usado mientras está cargando julio no me digas que no que en el micro lo hace papá toda la noche entonces ahora nos vamos a lo mismo cuánto cuesta un teléfono lo que nosotros tenemos la mayoría andan de más de mil dólares cuánto vale la moto dos mil dólares prácticamente dos teléfonos un solo papá y un solo no me importa si él mueve o no no me importa si no yo lo voy a conectar y un solo después de eso que usted me dijo usted me dijo que me aclaró la mente porque yo esperaba a 12 horas prácticamente con todos los minutos más que cuando es nuevo que uno quiere ocuparlo ya eso prácticamente es necesario y a usarlo si nosotros seguimos la recomendación de los de los fabricantes y sabe por qué las recomendaciones porque la garantía no la quieren hacer efectiva si nosotros seguimos la recomendación de los fabricantes prácticamente no usemos las cosas y no querés que te arruinen tener las nuevas toda la vida hijo sin tocarla comprar una moto comprar una moto y tenerla nomás y en tu casa de adorno no la usé no te va a arruinar nunca tal vez te va a arruinar de que la batería te va a acabar porque no es que es que le pregunto a che porque están diciendo que es cuestión del motor para que el motor queda lento que no se desarrolla igual y que no habla 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 mira mi moto mi moto moto que más animalista a mí de respeto me manda un mensaje enano me teniendo el mojo de él y me dice mira creo que está la moto para ir para acá fíjese que eso he visto esto y eso viste enano que ha cambiado en ese aspecto fíjese porque es más del del chile ahora que de enano creo yo no pero es que sólo de menos el deterioro de las cosas siempre el de casta siempre ayer ayer en la noche me mandó un mensaje el chile me dijo enano ya te quedó terminar la moto dale no está bueno medio ahí te la cuido no sabiendo de que si la choca o algo igual cualquiera ya casi y no creo que todos nos hemos hecho responsables porque si igual con los carros pero ahorita lo que estábamos hablando ahorita lo que estábamos hablando que este no se fue con un capricho con un capricho a cambiarte enano pero capricho iba bravo pero mira venís que ni transformar y estuviste así de decir ya no voy a regresar o irte ya no regresar te lo aseguro te lo aseguro encendí la moto por lo que digo por lo que digo que iba a ser unos mandados si es que no te conozco papá te conozco más cuando te digo que faica mejor no pero mire mire el mensaje ya dio la 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 como ya marcamos la noticia mire ahí dice mire mire dice perfecto estaremos atentos esperándoles en clase vía y pica madre así que se llama se llama la persona sencilla de julio no sí sí desde ahora pueden ir así y mañana no hay dieta en faezca y mañana puede comer si por eso pero igual lo que quieras un día un día en la vida y después si vamos al cine como es paloma no para que dije claramente no hay dieta en faezca espéreme 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 primero que el cumpleaños del pop así es de que si vamos vamos también por celebrarle a él así que por alguien por ahí dijo queremos ir a boliche eso sería una buena opción entonces y ya cambió la forma de pensar de julio y ya vas a ver julito que no te le va a pasar nada y le va a ir a hacer el cambio de aceite y siempre va a seguir siendo un monstruo y ya una que dice ayuda guan no sé cómo llama cuatro vídeos no más cuatro vídeos y ahorita sí porque está compartiendo con todos y no no tenía razón no lo provee no lo provee hay méxico eso es un día como se llama y quería comer y es que están pero mira de heladito pierna que rico son se llaman cari caramilar miren miren hasta el nombre de popes aquí famoso es que tan rica y de haber sabido hubiéramos comprado más en méxico no me pregunten si le pasó algo ya le pasó algo julio me da permiso de comer mi pano y uno también y vamos con todo mía tan bueno no lo garantizo porque no hubiéramos traído todos los que los suscriptores y hay un montón y vamos con todo mía